...los tres puntos, si bien nos encontramos con el gol a los dos minutos, después no supimos cómo manejar los tiempos de partido, por ahí ellos se vinieron con mucho embuje, por ahí sin tantas ideas y nosotros a lo largo del partido no pudimos encontrar la forma de teobrar esa defensa como si lo habíamos hecho al principio del partido. El debut fue sin refuerzos, así todo no deja de ser un equipo en formación porque si fueron llegando muchos jugadores, seguramente de a poco se irán ensamblando o generando competencia interna en cada uno de los puestos. Sí, siempre es bueno que vengan compañeros nuevos, que vengan a sumar y bueno, este partido por una situación no han estado dentro de la cancha pero sabemos que a lo largo del torneo las dos competencias las vamos a necesitar y mucho. Llegaron algunos apellidos importantes entre ellos, Valentín Viera que tal vez es el más conocen por haber sido parte de este plantel. ¿Sentís que en este mercado de pases el equipo salió potenciado para lo que es este campeonato que ya está en curso? Sí, sí, esperíamos que lo hagan de la mejor manera y nosotros también ayudarlos a que ellos se acoplen fácil o rápido al equipo y que todos tengamos un objetivo que es dejar a Racing sino más alto. Matías, estamos en vivo para Radio La Red. A priori San Lorenzo y Racing son dos candidatos a llevarse el título. ¿Qué partido te imaginás? Y si va a ser raro el entorno que va a tener ese partido porque va a ser sin género. Sí, va a ser muy raro. La verdad que sí, jugar sin gente, cancha rara. Creo que en los años estoy acá a ser la primera vez. La verdad que sí, se ha reforzado muy bien San Lorenzo, ha ganado un partido importante el otro día. Un debut siempre es difícil, con buenos esfuerzos y creo que se va a hacer un lindo partido. Nosotros también tenemos lo nuestro. Vamos a salir a buscar los tres puntos como hicimos el otro día y esperamos que no se nos escapa. Bueno, Matías, estamos en vivo para ESPN. Quería saber si, más allá de los refuerzos que vinieron y que están llegando, haber mantenido en cierta manera la base del equipo, más allá del resultado que consiguieron en el debut, eso es importante y eso quizás a la larga se va a notar. Esperemos, esperemos que así sea. Mantuvimos la base, se ha ido solo Luis, Pariña y después estamos los mismos, ya nos conocemos, es un cuerpo técnico, sigue trabajando bajo un mismo objetivo. Los chicos que vinieron, la verdad que son muy buenos jugadores, seguramente aporten mucho a Blancel. Pero lo más importante es que ellos entiendan rápido el mensaje del técnico, que se acople en rápido a la idea y todos queríamos para que morir. Matías, ¿cómo te va? Estamos en vivo en Identidad Racingista. Te quiero hacer una consulta del partido porque no se habló mucho y hubo, creo, por lo menos a mi entender, dos penales claros a favor del Racing. ¿Cómo las viste en las guardas? Gracias. Y yo estoy un poco lejos, por lo que me han comenzado mis compañeros, fueron a dos penales, más todavía en primero. Contra Pichud. Sí, contra Pichud, que por ahí después lo terminan molestando por la protesta. Yo estoy medio lejos, según lo que dicen ellos, es penal. Lamentablemente no nos ha favorecido en este caso el árbitro, pero bueno, ya está. Hay que pensar en que no hay que depender solo del árbitro, hay que jugar los 90 minutos, que tendríamos que por ahí haberlo hecho de una mejor forma y por ahí no pensar tanto en los árbitros sin tenerlo en cuenta, pero bueno, no focalizarse tanto en el árbitro. Y el hecho de que haya llegado Ibáñez a reforzar el lateral izquierdo, un puesto que en alguna época fue tuyo, hoy estás jugando de central. Vas a ser central siempre, a partir de ahora, lo has hablado con su buen día, en su momento, según contaste vos, que no tenías problema de jugar en ese puesto. Hoy sos central, prácticamente definido ahí. Sí, Luis me está utilizando en esa función. Piensa que lo puedo hacer de buena forma ahí. Y yo estoy para ayudar al equipo, como siempre lo hice, en algún momento lateral, en algún momento de stopper con línea de tres, después de central. Bueno, así lo seguirá haciendo. Por ahí donde más común me siento, sí, es de segundo marcador central, pero bueno, donde técnico crea que lo tengo que hacer, lo haré. Bueno, si hablamos de candidatura, ¿só de los crees que Racing tiene esa, entre comillas, presión de esta vez sí pelear a fondo el campeonato? No es esta vez. Yo creo que Racing siempre tiene la presión. Por ahí generamos muchas expectativas, todo, a cada torneo que va a arrancar, siempre se está hablando de que Racing va a pelear, Racing va a pelear, y bueno, todo eso. Creo que está en nosotros no hacerlo efectivo. Creo que las expectativas siempre se generan cada vez que arranca un torneo. Después está en nosotros a lo largo del torneo poder hacer verdaderas todas esas expectativas. Matías, buen día. Dos preguntas. Primero, te quiero consultar. Es el primer partido, no hay que apresurarse, pero le volvió a pasar lo mismo al torneo anterior. 20 minutos muy buenos y el equipo se volvió a quedar. Lo ven, lo analizan, lo sienten en el momento durante el partido, se dan cuenta después. ¿Qué les pasa? Yo creo que arrancamos muy bien. Después ellos se vinieron, por ahí con mucho empuje. Nosotros no pudimos encontrar la forma de crear alguna contra, de contrarrestar. Toda esa presión que ellos tenían. Y bueno, así tampoco pudimos crear ninguna chance. Después del segundo tiempo, y quedaron con un hombre más, ellos se cerraron muy bien atrás y buscaban salir de contra. Y nosotros, si bien movimos la pelota de lado a lado, en ningún momento pudimos ser profundos. Y bueno, la verdad es que no creamos ninguna situación de gol. Pero bueno, creo que el equipo siempre intentó, buscó. No sé si serán las mejores formas, pero la realidad es que el equipo siempre buscó. Y a nosotros nos quedó una sensación dentro del estuario que, si bien es negativo el haber perdido dos puntos, es positivo la sensación de que nos quedó, de que nos quedó la sensación de bronca, de que nos podríamos haber llevado más. Y creo que dentro del estuario eso es positivo. Y te preguntó por San Lorenzo. ¿Van a enfrentar a uno de los mejores equipos? ¿Por cómo se reforzó? ¿Crees que el partido del Bernés puede marcar un poco, si bien esto recién empieza, dónde están parados? Sí, es una linda prueba. Creo que se ha reforzado muy bien. Tiene muchas variantes el entrenador para formar, creo que dos equipos muy competitivos. Y la verdad que va a ser un lindo partido porque también nosotros tenemos lo nuestro. Necesitamos ganar. Y bueno, la verdad que se va a hacer un lindo partido. En la previa del campeonato se hablaba de que River, Boca, San Lorenzo, Lanús se habían reforzado mejor que Racing. ¿Se equipaló esto con los reforzos que llegaron? En el caso de Viola, bueno, hoy se sumó Ibañez. ¿Se sienten ya en igualdad de condiciones como para poder pelear el campeonato? Son todos nombres muy buenos. La verdad que nos van a venir muy bien. Pero hay un gran que hay que demostrar todos los refuerzos y todas las cosas que se hagan adentro de la cancha. Pueden venir miles de nombres, se pueden ir muchísimos nombres y eso no significa nada. La realidad está cada fin de semana adentro de la cancha, demostrando, ganando y jugando al fútbol, que es lo que realmente vale. Después todo lo del libro de pases, todo lo que se ha hablado queda de lado una vez que estamos adentro de la cancha.